indonesia una de las chicas favoritas por el continente por el área o la región de asia áfrica y oceanía hello miss indonesia distancia a distancia cfix seis pies de distancia sorry pero miss indonesia ella llegó sencillita con una camisita versace por aquí está llegando otra ah no es que ya llegan como y 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 Gracias por ver el video Apapun yang terjadi, kita tahu kita bertanding untuk menang Apapun hasilnya, kita tahu kita sudah memberikan Kita tahu kita bertanding untuk menang Harus menang Terima kasih telah menonton!